¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres mejorar en Starcraft? ¿Sí o no? Porque estos cabrón no el tiene, no el tiene, yo les hablo, yo les hablo, les explico, parece que no estamos en la misma página con el pinche hormigo, wey ¿Quieres mejorar en Starcraft? Si la respuesta es sí o la respuesta es no, ¿qué es lo que quieres cabrón? Si la respuesta es no, wey, pues cabrón, retírate, retírate Retírate a la chingada, a la chingada, wey, el puto Liz, wey, no ha jugado, ya lo juega Starcraft, wey, ve por entretenimiento, wey Retírate a chingada tu puta madre, retírate cabrón, no pasa nada, retírate, retírate, no pasa nada, wey, no es nada malo, wey No pasa nada, solamente retírate cabrón, es lo que tienes que hacer, ríndete, ríndete No es difícil, 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 cabrón ¿Ok? Si la respuesta es sí, cabrón ¡Juega! ¡Juega Starcraft! ¿Cuánto debes de jugar, wey? ¡Wey! ¿Cuánto puto tiempo dura una clase, wey? Una clase de escuela Una hora Una hora y media Juega entre una hora A dos horas Diarias Pues si uno le tomas dos días de descanso Como es en la misma escuelita Dos días de descanso No juegas dos días Pero mínimo dos Una hora a dos horas diarias Cinco días a la semana Es todo ¿Quieres mejorar? Si juega una o dos horas diarias Puede ser 30 minutos de estudio Una hora de estudio y una hora de juego Puede variar entre estudio y juego No, retírate a la verga Retírate ¿Sabes qué es lo que pasa con el hormigo, cabrón? Él quiere mejorar el Star Cup Quiere mejorar el Star Cup Pero no puede jugar Y es imposible Tienes que hacer espacio, cabrón Tienes que hacer puto espacio No hay de otra, güey No hay de otra Puto chato, pendejo 50 y 50 Así que hay que entender Desde ahí está el problema, güey Por eso no mejoran, güey Porque no estás invirtiendo el tiempo suficiente Y eso es en todo, cabrón Eso es en todo En todo Tienes que invertir Lo mínimo Una a dos horas Cinco días a la semana, güey Seis si es posible O cuatro mínimo Entre cuatro a seis días a la semana De una a dos horas al día, güey Sencillo No lo puedes hacer, güey Es creo que el trabajo Es creo que la escuela Es creo que la novia Te lo tienes a la vida